... Aquí estamos con un poeta y escritor malagueño... ...que es muy conocido pero que debería ser más... ...hoy volvemos a hablar de poesía de la mano de Carlos Pérez... ...bienvenido Carlos... ...muchas gracias, buenos días... ...vamos a empezar hablando sobre qué es poesía para ti... ...la poesía, vaya pregunta para empezar eh... ...hay que empezar fuerte... ...la poesía es el género literario por excelencia... ...por antinomásia, la poesía tiene algo... ...yo también soy escritor, como sabes tú, de otros géneros... ...pero los otros van y vienen, te ayuda a mirar fuera... ...pero la poesía es especial, te ayuda a mirar dentro... ...te ayuda, no es solamente un modo de... ...un cauce de expresión, que muchos se quedan en eso... ...eso es como quedarse a medio camino... ...es más que un medio de expresión, es un método de conocimiento... ...la poesía realmente te ayuda a buscar... ...a buscar dentro de la oscuridad interior... ...como si fuéramos mineros de la luz, entonces... ...eh... ...hay que intentar... ...la poesía digamos que te deja indefenso... ...frente a los avatares de la vida y a merced de los sentidos... ...la poesía es capaz de hacer todo eso... ...y además tiene yo creo algo diferente a otros géneros... ...porque... ...a diferencia de... ...ensayos o teatros o novelas... ...que están más pegados al tiempo... ...como un factor de... ...de contexto temporal... ...el tiempo es más consustancial a la poesía... ...y la poesía no es... ...lateral, no es algo circunstancial... ...es esencial, es... ...medular, ¿no?... ...la poesía está en el... ...el tiempo es el que enciende la llama... ...en el corazón de la poesía... ...yo creo que... ...un poema... ...no envejece... ...hay a mí... ...pensamientos de Eurípides, de Homero... ...muchos siglos antes de Cristo que me emocionan... ...igual que... ...o de otras épocas... ...cualquier época... ...o cualquier punto geográfico o cultura... ...da igual que esté expresado en lengua alemana... ...o en inglesa, o en francesa, o en español, ¿no?... ...y eso es muy bueno porque... ...una novela puede envejecer... ...peor, digamos, que un poema... ...porque el poema conecta con los sentimientos... ...con el equipaje de emociones que cualquier persona... ...puede sentir o puede haber sentido... ...como ya digo... ...en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier época... ...además de poesía también escribe relatos, ¿no?... ...sí, relato... ...y... ...relato corto, sí... ...es diferente... ...el proceso de creación es muy distinto, ¿eh?... ...porque la poesía... ...¿qué preferiría escribir?... ...poemas o relatos?... ...no me hagas elegir... ...las dos cosas... ...si te hubiera que elegir... ...la poesía siempre prevalece... ...es lo que he intentado explicar antes... ...las profecías... ...pero el relato es muy útil... ...te ayuda a situarse en otras ópticas... ...en otros lenguajes... ...en otras protagonistas de mis relatos... ...que pueden estar escritos en tercera persona... ...o en primera... ...pues pueden ser una persona de mi edad... ...pero puede ser un anciano de ochenta y pico... ...o una joven de quince... ...o un niño de seis años... ...claro, entonces... ...el proceso de documentación y de construcción... ...de la ficción es muy diferente... ...a mí me ayuda a mirar hacia afuera... ...hacia otras épocas, a otras personas... ...otros modos de pensar... ...te hacen abrirte, ser más tolerante... ...ser comprensivo... ...y la poesía es más introspectiva... ...me hace mirar hacia adentro. ¿Cómo te adentraste en el mundo literario? Tuve la fortuna de tener dentro de la familia... ...alguien que me orientó, me guió... ...con pasos seguros por la selva de la literatura... ...precisamente el libro del que ahora hablaremos... ...que presentaremos tú y yo... ...al cambio lo diremos dentro de un par de días en Málaga... ...está dedicado a dos personas... ...y una de ellas es mi tío Antonio... ...que es poeta, un poeta grande... ...de la lírica cordobesa del siglo XX... ...y él siempre que venía por Mábala hablábamos... ...me citaba los poetas que había que conocer... ...los caminos que tenía... ...que tenía que seguir... ...eso fue una fortuna... ...compañado también tú has sido alumna mía... ...el bachillerato y lo sabes muy bien... ...la conexión entre literatura y educación... ...para mí ha sido muy importante... ...en mi momento cuando yo me reconozco... ...fue importante la actuación de algunos docentes... ...que se interesaron por lo de ellos... ...eso también fue un impulso interesante... ...y luego ya desde ahí ya no he parado... ...los primeros relatos o poemas que fueron premiados en certámenes... ...y de ahí vienen las presentaciones... ...los primeros contactos con el público... ...y luego ya es un camino largo que esperemos que siga todavía... ...de hecho fíjate porque en clase... ...tanto contigo como otros profesores en lengua... ...porque yo creo que la asignatura de lengua es muy importante... ...aparte de saber escribir, leer y tal... ...yo lo veo muy importante porque... ...por ejemplo a mí me impulsó mucho... ...a la hora de escribir poemas... ...porque yo escribía relatos de pequeña y tal... ...pero cogía a lo mejor... ...no sé, traía ahí un poema de García Lorca... ...y digo, uy, pues este estilo me gusta... ...y me lo guardaba para mi casa y me lo dejaba en mi casa... ...vamos, él no lo volvía a traer a la clase... ...y lo cogía de referente, claro... ...pues me alegra saberlo, que mira, hay un poco... ...yo te he hablado antes del tiempo... ...el papel del tiempo en la poesía... ...otra vez la línea del tiempo que se renueva, ¿no? ...yo te acabo de mencionar, el mi tío Antonio... ...es como si yo hubiera tomado un poco la alternativa... ...o el legado de esta otra generación... ...y yo luego a través de la educación sobre todo... ...y en tu caso tantos alumnos que pasan por las clases... ...de lengua y literatura... ...pues ahora veo que tú te has interesado por la poesía... ...que escribes poesía... ...cada uno con su voz, con su estilo... ...tú eres de otra generación... ...pero una vez más ese hilo del tiempo... ...que la poesía hace posible, ¿no? ...retomar, porque la poesía te conecta también... ...con una tradición anterior... ...pero te proyecta también hacia un futuro... ...así que el primer poema de este libro... ...acaba con un octosílabo que habla de... ...un proyecto y un archivo... ...ese es el octosílabo final... ...un proyecto y un archivo, fíjate... ...eso compende a lo que es la vida de una persona... ...que se proyecta hacia el pasado... ...lo que ya uno ha vivido, eso sería el archivo... ...y lo que le espera por vivir, ¿no? ...lo que se proyecta hacia el futuro... ...ese sería el proyecto, ¿no? ...así que una vez más el papel del tiempo es importante en la poesía... ...y el relevo, el relevo de diferentes generaciones... ...a través de esa misma línea del tiempo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre tu estilo... ...a la hora de escribir poemas... ...porque he visto que tiene un estilo más clásico... ...porque, por ejemplo, ahora los jóvenes poetas que publican... ...no tienen, no van buscando esa rima, ¿no? ...que es muy clásico de... ...pues tengo que hacer una poesía que rime... ...no, ahora es más verso libre... ...tú, ¿cómo te preparas a la hora de escribir un poema? ¿Lo tienes pensado en lo que vas a hacer, por ejemplo... ...voy a hacer una solea... ...o, bueno, pues lo que surja y ya luego le meto rima? El formato, digamos, viene predeterminado por la naturaleza... ...de lo que quieras contar, no es previo... ...es un poco un ten con ten, un camino paralelo, ¿no? Yo creo que mi propia formación académica, como profesor... ...la necesidad de trasladar en las aulas... ...esa magia de las palabras a través de los siglos, ¿no? Por lo que es nuestra tradición literaria... ...me ha ayudado a valorar lo que tú llamas poesía clásica... ...es una dicotomía falsa... ...no hay que poner siempre verso libre... ...o verso sujeto a métrica y a rima, ¿no? Yo creo que no es... ...lo importante es el aliento poético... ...que es lo que late dentro del poema... ...no... ...si habláramos de un vino... ...lo que importa es la calidad del líquido... ...no la forma de la botella, ¿no? Entonces, es cierto que esos recursos de métrica y rima... ...ayudan al lenguaje... ...esos recursos fonológicos, ¿no? Esa cantinela, la poesía en su origen fue hecha para ser contada... ...o casi cantada... ...y el verso libre busca de otras maneras... ...su propia respiración... ...o sea, es igualmente legítimo y válido... ...yo escribo verso libre también... ...pero a ti te ha llamado más la atención... ...que en el libro que nos ocupa en este caso a los dos... ...hay una... es una antología... ...hay una selección de poemas publicados en libros anteriores... ...y yo he querido recoger en esto... ...enseña la portada, mientras que habla... ...de esa tradición clásica, ¿no? Pero ya te digo, también aquí en este libro hay... ...hay poemas escritos en verso libre... ...y a mí me encanta... ...la voz personalísima de las jóvenes generaciones... ...y por eso te he querido... ...lo voy a decir ya, Ana... ...yo no me voy a aguantar... ...vale, vale... ...pasado mañana en Málaga... ...tenemos una presentación literaria... ...y yo he querido precisamente... ...facilitar esa sensación de... ...de contacto con las nuevas generaciones... ...personas que ahora en Málaga se interesan por la poesía... ...y le he pedido a... ...a la persona que recuriste fue a mí primero... ...que me sorprendió, digo... ...en vez de llamar esta vez a otro compañero... ...a otro escritor... ...que los escritores son los que nos hacen las introducciones... ...las presentaciones... ...he querido esta vez llamar a una persona que... ...bueno, darle una oportunidad de protagonizar en primera línea... ...un acto cultural de este calibre, ¿no? ...y dar peso a una... ...una voz joven... ...que se interesa por la poesía en Málaga... ...así que como te conozco de las clases... ...y luego hemos tenido contacto... ...porque te has interesado por mi poesía... ...y me has pedido consejos a veces... ...sobre lo que escribías... ...me parece una forma bonita de... ...de darte también un pequeño espaldarazo, ¿no? ...bueno, pues vamos a acabar recordando... ...que este viernes a las 9 de la mañana... ...va a acabar la participación del concurso que tenemos... ...sobre Halloween... ...el premio para el ganador o ganadora... ...será de un centro... ...haloweño, si es que existe esa palabra... ...un centro en el que hay suculentas, cactus... ...así de Halloween... ...del vivero de aquí, del vivero municipal de Torremolinos... ...y alguna vez has estado aquí en el parque este... ...¿qué te parece? Me encanta conocerlo, es la primera vez que... ...que he venido al parque de la batería... ...y muy... ...volveré, seguro que sí. Pues ya sabes dónde pasas las tardes y escribís... ...en el parque de la batería... ...muchas gracias. Mira, antes de terminar... ...me parece importante decir lo último... ...mira, quien quiera... ...los espectadores que quieran volver a encontrarnos a ti y a mí... ...el acto ese que hemos dicho... ...de presentación de antología privada... ...de mi libro de poemas... ...será en Málaga, en la Federación Malagueña de Peñas... ...la Alcazaba... ...a la 8 de la tarde, pensaremos. ...calle de la Victoria, a las 8 de la tarde... ...pero además el editor, como gesto de cortesía... ...quiere regalar un ejemplar del libro... ...además de invitarnos a refrescitos y a cositas... ...un ejemplar del libro a todos los asistentes... ...así que me parece importante que lo sepan... ...por si alguien quiere acercarse por allí. Pues muchas gracias y buenas tardes, Carlos. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.